¡Arrancamos el partido! ¡Ahí está el disparo! ¡El balón está dentro del acto! ¡Qué rapidez! Es el primer gol y han comenzado el partido de forma memorable ¡Manotón de motivos cinco minutos! ¡Hermoso disparo! ¡Se metió en el ámbito derecho del portero! ¡No tenía ningún chance! ¡No! ¡Un balón largo hacia adelante! ¡Les han robado el esferico! Hoy está de lujo Atención que viene el gol Intenta impactar Bien así se hace Aumentan de nuevo su ventaja En el marcador Este tipo no necesita ningún pretexto Para pegarle al gol Vaya fierrazo de derecho El peligro es inminente Así se juega señores Con esta notación Amperon su ventaja Aún más Y ahora pretenden ganar pasamente Que control de la pelota Parece que la trae atada a los pies Gracias por ver el video Tito Y se le concede un tiro libre En una de esas sorprenden y despegan directo Gran defensa Y es una vuelta sobre Atención que viene el gol Ahí está el gol Increíble No bueno Ya no par Por favor Detengan esta miseria Les están pensando por encima Señores Señoras Hay que grabarse bien este momento En la memoria Sencillamente Fascinante Ya notó su segundo gol Quiere más Gracias por ver el gol Gracias.